Lo que queremos hacer desde el Ayuntamiento de Valencia es concienciar a todos los vecinos, a los vecinos que viven aquí en el Saler, a los vecinos de Valencia o del área metropolitana que tienen y que ven el paraje del Saler como uno de los mejores destinos para poder refrescarte en verano, disfrutar de la devesa y de la albufera, y también a todos aquellos turistas internacionales que nos visitan. Necesitamos el concurso de todos y lo hacemos y lo que queremos hacer es concienciar, educar a la gente. Y lo que hemos hecho con esta campaña es dar una serie de consejos que da bomberos justamente para poder ayudarles a ellos, para reducir o minimizar los riesgos de incendios forestales que se puedan producir aquí en la zona y también para ayudarles a proteger la devesa en el caso de que pueda suceder un incendio. Lo que se ha presentado hoy, que es Ayúdanos a una campaña, Ayúdanos a proteger la devesa, es algo que es de absolutamente todos, de todos los valencianos. Aquí estaba representada la policía local, los bomberos, protección civil, los propios vecinos, Cruz Roja, la guardería forestal. Pero también tienen que estar, como decía, los vecinos. Es fundamental la ayuda y ese granito de arena puesto por parte de absolutamente todos los valencianos para evitar que incendios como los que hemos sufrido, desgraciadamente, y con uno de ellos yo me estrené como concejal, se vuelvan a suceder. Gracias. 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 Gracias.